Yo estuve buscando mucha información al respecto. Comencemos por la desagradable y deleznable actitud de quienes buscaron la foto del chico para ponerla o para exhibirla impidiéndole lo que significa la intimidad de la propia familia y que va contra la doctrina de la corte en un caso muy sonado que ustedes recordarán, que es el del caso Ponsetti y Balvin también cuando se publicó la foto del doctor Balvin en sus últimas horas. El chiquito es un chiquito de 11 años con 13 kilos, un chiquito que tenía una enfermedad de una hidrocefalia que provocó un parálisis cerebral y que esa condición lo puso en una situación de no asimilar alimentos y que la situación era de mucho deterioro de su cuerpo, era sido atendido y seguido por agentes sanitarios QOM, hay 630 agentes sanitarios de esta comunidad que son los que siguen específicamente estas situaciones y que son los que van apreciando lo que se vaya encontrando en esta situación. Entonces uno mira específicamente niveles de otra característica para saber si este es un caso aislado o si tiene que ver con la realidad de lo que está sucediendo en la provincia. Cuando uno mira específicamente el trato con las familias y la relación del agente QOM, se da cuenta entonces que el propio agente QOM que es un hombre de la comunidad y que actúa en función de las características, las acciones, la situación específica que la propia comunidad se brinda, cuando llega, llega con un estado de deterioro muy importante y ese estado de deterioro es el que provoca la muerte porque además, vuelvo a insistir, por la hidrocefalia y por el parálisis cerebral, dicen los médicos que le costaba asimilar los alimentos sea como sea cualquier chico en sus condiciones. No tenía tuberculosis, tenía neumonía y el estado de neumonía era ese que provocó definitivamente su muerte porque degeneró en un montón de situaciones imposibles de contener en un chiquito de tanto deterioro físico. Se me dio por mirar entonces el nivel de mortalidad infantil del Chaco, cuando Capitanich toma el gobierno tenían 20.9 y ahora tienen 10.5, quiere decir entonces que la tarea es muy importante. ¿Con cuántos hospitales cuenta el Chaco? Con 52. ¿Cuántos son los que se hicieron a nuevo? 26. Y del resto todos fueron reparados en las mejores condiciones. Uno de los nuevos es precisamente el hospital de niños, con lo cual el nivel de tarea que se ha desarrollado en este tema es muy amplio y muy profundo. Se quiere utilizar este caso desgraciado 100% y dolorosísimo, es decir, algo que uno realmente conmueve y le impacta de lleno con muchísimos dolores de chiquitos que a veces pareciera, o mejor durante toda la vida nadie le prestó atención nunca jamás, ningún gobierno como se lo presta a la actual gobernador. ¿Qué tiene la responsabilidad del ministro de todo esto? Porque los medios de prensa acusan al gobierno nacional. En principio, ¿qué tiene que ver el gobierno nacional? Bueno, dicen que la problemática del hambre y la miseria tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces también tenemos que ver nosotros con el hambre y la miseria en África. Ministro, el año pasado... No, pero espere, espere, vamos a terminar esta idea. El hambre y la miseria es el hambre y la miseria, en este caso no estamos hablando de hambre ni de miseria, estamos hablando de un chico que tiene un problema congénito que precisamente por esa particularidad de su hidrocefalia no tenía bomba de control que le genera específicamente la situación de un deterioro permanente y que le produce la imposibilidad de la asimilación de los alimentos y que a eso sumado la neumonía en la que se encontraba lo llevó a un nivel de deterioro que no asimilar los alimentos lo produce la muerte, pero si usted me dice, bueno, entonces no había contacto con los médicos, no, al contrario, todo el contacto del mundo porque precisamente esos 630 agentes que son agentes sanitarios, siguen el caso día a día, segundo a segundo, con lo cual estaba absolutamente todo el tema conocido, pero la situación del chico era de un alto deterioro que la neumonía terminó por dar con la pérdida de su vida desgraciadamente con todo el dolor que la vida. ¿Una utilización política mediática deliberada? Totalmente, es una utilización política deliberada, como todas las cosas que estamos viendo en estos días, ayer me corro dos segundos, no quiero dejar de hablar de este tema si fuera necesario, me corro dos segundos, vamos a Tucumán y vemos el tema de la presentación de este escrito en el contencioso, un disparate jurídico sin sentido, pero ese no es un tema jurídico, es un tema político, lo habíamos charlado cuando comenzó Tucumán, lo vamos en el chaco, es decir, el tema es deslegitimar las elecciones, a Javita Nietzsche le están haciendo cuanta diablura se le puede hacer para tratar de que no le vaya bien las elecciones de la semana que viene y en Tucumán no ha parado a hacer desaguisados y esta participación del contencioso que no tiene nada que ver, es un disparate jurídico que participe, porque vuelvo a decir, la junta electoral es un tribunal que tiene rango constitucional, artículo 43, inciso 14 de la Constitución Tucumana y que le da las atribuciones de juzgar las elecciones, juzgar, dice, las elecciones en su seno precisamente formado por el vicegobernador, por el presidente del Superior Tribunal de Justicia y por el fiscal de Estado, son los que deben juzgar y decidir la validez de las elecciones, no tienen ninguna atribución jurídica, sin embargo se meten, ¿sabe por qué? Porque lo que buscan es deslegitimar las elecciones. Un segundo, esto lo vienen haciendo en otros países de Sudamérica, la participación de otros países más del norte que otra cosa, con la vocación de desestabilizar, de generar esta complicación que es la de legítimar las elecciones, han hecho de todos, en otros momentos eran golpes, en otros momentos eran ataques económicos, en otros momentos eran todas las formas posibles, ahora es esta nueva donde la justicia quiere participar en algo que no se tiene que meter, es la elección la que se tiene que sumar los votos, presentar las actas que se tienen y con las actas sumadas se demuestra cuál es el resultado, bueno, esta presencia de un chiquito, dolorosísima situación a la que nos encontramos todos porque a todos nos parte el corazón ver una situación de esta, desgraciadamente no tenía solución y mucho menos con la neumonía a cuestas, entonces su situación de alto deterioro era imposible encontrarle la vuelta para salir, pero lo más importante que hay que aclarar es que un agente de su misma comunidad fue el que lo asistió en todo momento tratando de encontrarle soluciones a un tema que aparentemente no tenía solución. Ministro, en enero del año pasado cuando... No, no dijo eso, yo hablé con Capitanich anoche, a muy alta hora de la noche, tenía muy en claro caso paso por paso, había hablado él personalmente con el agente sanitario, sabía lo que había sucedido, conocía de la hidrocefalia, conocía de su situación de no asimilar los alimentos, conocía de su situación perfecta del trabajo que Capitanich hizo en reducir al 50% la mortería infantil y tenía algún derecho a hablar con propiedad y no es eso lo que dice Capitanich. En enero quien era el jefe de gabinete en ese momento, el doctor Jorge Capitanich, cuando el 15 de enero falleció Néstor Femenía, también un niño en ese momento de la comunidad Com, hacía referencia que en ese momento había 300 agentes de salud, usted hoy hace referencia que se duplicó a 600. Sí, 630, en total hay 10.333, si yo no me equivoco con el número exacto, 10.333 agentes de salud, pero de los cuales 630 en este momento son QOM y que siguen los temas específicos de la comunidad QOM y hay casos con mucho dolor, hay que decirlo, que tienen situaciones que son muy complicadas de revertir, esta es una de ellas, busquen, hay una declaración, la vi recién de casualidad en Twitter, una declaración del director del hospital que habla con toda claridad de la situación del chico y del deterioro que tenía precisamente por su enfermedad, una enfermedad degenerativa que lo lleva a una situación incomodísima y con la imposibilidad de la asimilación de la ingesta de los alimentos. ¿Por qué se han hecho asidado entonces? Y pareciera serlo, si bajó del 29 al 15 la mortalidad infantil, entonces ha habido una enorme preocupación por parte del gobierno chaqueño para que esas cosas ya no sucedan, ahora, usted quiere preguntarme si yo pienso que está el tema resuelto, no, ni de cerca. Ministro, ayer la Presidenta dijo que no quería parecerse a países donde morían chicos en las playas, pero pareciera que en nuestro país nos estamos acercando a países que se están muriendo los chicos de hambre todos los días. No, mire, lo que usted dice es una valoración, un juicio de valor que corre por su cuenta, yo no lo voy a contestar. Bueno, pero no voy a debatir con usted, usted pregunta y yo contesto, para mí lo que dice usted es un juicio de valor que no acepto bajo ningún punto de vista, es un chico... Bueno, está bien, señor, siga con su historia y yo sigo con la vida. ¿Cómo puedo preguntar si cree que la Presidenta de la República podrá personalmente entrevistarse y encontrarse y finalmente recibir a la comunidad CONA antes de que parta de su mandato? Sí, está trabajando Martín Fresnera, secretario... Ella personalmente, la Presidenta, digo, lo que pide la comunidad CONA. La comunidad CONA no lo pide, lo pide Feliz Díaz, que es un miembro de la comunidad CONA, la comunidad CONA en Formosa tiene una visión muy distinta a la que tiene Feliz Díaz. ¿Qué es la visión de la comunidad de Formosa? No está la comunidad CONA acá, no es la comunidad CONA que es muy grande, tanto en Chaco como en Formosa y no es esa la visión que tienen, él no tiene la unificación de la personería respecto de las decisiones al respecto, no la tiene, no miremos eso como si fuese la verdad revelada. Es una situación muy particular de alguien que quiere tomar determinadas decisiones y que esas cosas se están acompañando por parte del Secretario de Derechos Humanos que se ha reunido con ellos y que va a seguir trabajando con ellos. Ministro, usted le dijo que hay una utilización política... Sí, del caso de este chico... No, de este chico estamos hablando, su colega me preguntó de este chico y yo le dije que sí, que creo que es una utilización política, inclusive la publicación de la foto. Ministro, le decía recién a la colega que ayer habló con Jorge Capitanich y que le desmintió, por lo menos sintió que no se había comprendido lo que dijo que era un problema, una situación cultural, lo que tiene que ver con la atención y poder penetrar en la comunidad CONA, ¿qué fue lo que le dijo Capitanich? ¿Cómo no va a poder penetrar si tiene agentes sanitarios propios de la comunidad con... ya por suelo de definición de que es alguien de la propia comunidad, la verdad es que lo tenemos todo garantizado, está dentro de la comunidad CONA, es alguien que entiende, que habla y que se expresa y que conoce cuáles son sus propias costumbres como para garantizarse que no sea eso el freno para la solución a los problemas y el freno ese no está en ningún momento, lo que demuestra sí es un enorme deterioro del chico porque tiene un montón de complejidades, vuelvo a insistir sobre la hidrocefalia, es una enfermedad que no es evolutiva, que al contrario cada vez es más perjudicial y que degenera y que esa condición de degeneración produce situaciones como la de no asimilar alimentos, el deterioro era muy grande del chico, la situación complicada a extremo por la neumonía lo trae en un montón de complicaciones que además es... Cuadro clínico irreversible. Sí, claro, es un cuadro clínico irreversible, eso lo dice, vuelvo a insistir, hay una buena nota chaqueña del propio director del hospital que es el que cuenta que era el caso y que había prácticamente cero posibilidades de asirse de alguna condición física del chico como para tratar de recuperarlo. Ministro, hoy salió en un matutino un informe con datos del Ministerio de Salud que dice que cada 10 horas muere una persona por desnutrición en Argentina. Lo desconozco, soy contador y abogado, no soy médico, no lo conozco ese dato, trataré de buscarlo y ver exactamente qué es lo que dice. No, no, yo reconozco que seguramente la debe haber, la vocación de este país y el reconocimiento de Naciones Unidas de las caídas, salvo en la ciudad de Buenos Aires, de los niveles de mortalidad infantil son más que reconocidos por el mundo, ahora que puede haber casos específicos porque a veces lo que no se comprende es que nutrirse no significa no comer o desnutrido es el que no come, desnutrido es el que es un cuadro que se va produciendo durante un buen tiempo y cuando asimila las comidas o las bebidas provocados seguramente por un esquema sostenido de mala alimentación o cosas por el estilo, después lo que hay que recuperar es muchas cosas, no solamente se empieza a comer y ya está el tema resuelto, no es esa la situación, pero para un país que ha revertido semejante nivel de complicaciones en términos de mortalidad infantil, lo ha llevado a un número óptimo, los números no son los que nos alimentan a nosotros, nos alimentan los chicos que no se mueren y queremos seguir trabajando en ese sentido, el mejor día será el día que uno tenga que estar padeciendo estas situaciones, esta situación de tanto deterioro de este chiquito de 11 años, 13 kilos pesaba, nos muestra una situación de deterioro que no asimila los alimentos y sea cuom o viva en Recoleta, en este caso, si no asimila los alimentos, la situación es la misma, no es un problema económico, es un problema más profundo desgraciadamente con muchas imposibilidades de poder cumplir y resolverlo de la mejor manera. Ministro, la presencia del ex presidente de Brasil, Lina Brasilega va a estar en casa de gobierno que... No, seguramente será una reunión con la presidenta de la Nación, es conocido y público el afecto mutuo que se tienen y han trabajado mucho tiempo por los dos como jefes de Estado, hoy el presidente de Brasil ya no lo es, no está al ejercicio de la primera magistratura, pero la relación personal ha continuado y seguramente la presidenta lo recibirá en esas condiciones. La relación que de Mercosur en función de que Argentina o los demás países no le hace una idea de que está fallido el sistema. Yo creo que no y el planteo que hizo el propio expresidente Lula en su discurso del día de ayer, dice una cosa muy fuerte, él dice que nosotros somos la misma cosa prácticamente, que nosotros no podemos permitir que nos desunan, que el objetivo tiene que ser el estar trabajando siempre en conjunto alineados a una única propuesta y esa propuesta es seguir sosteniendo esto que en algún momento comienza siendo una unión adanera, no era otra cosa, termina siendo un mercado común del sur que fue el objetivo formal de cuando se empiezan a crear, la Unión Europea comenzó de la misma manera siendo solamente un mercado adanero y después las soluciones son las que se van incorporando hasta llegar a niveles prácticamente de armar un esquema global del continente. Bueno, nosotros tenemos un avance muy grande que no hay que perderlo. Pasa mejores momentos, pasa peores momentos, bueno, hay que tratar de capear los peores momentos para ponerlos siempre en las mejores condiciones y en este caso la condición de Brasil de primos interpares y de Argentina que siguiéndolo detrás es fundamental la excelente relación para seguir creciendo de las mejores condiciones con productos que son comunes y que nos tiene a nosotros por trabajos muy responsables, muy serios y que, bueno, puede pasar por buenos y por malos momentos que hay que saber ordenarlos. Ministro, ¿qué opina de la información que se conoció a hacer...? Lo desconozco, lo leí esta mañana, no conozco eso, pero me parece que querer asignarle valor a un video es otra de las tantas cosas más que tiene que ver con la delegitimación de las elecciones. Las elecciones se van a resolver cuando se termine el escrutinio definitivo y si yo fuera un miembro de la junta electoral no me importaría nada lo que dice el tribunal contencioso porque no tiene ninguna jurisdicción ni posibilidades de seguir avanzando, lo que están haciendo en ese caso es colaborar, ser funcionales, Cano y compañía porque forman parte de esta patraña urdida desde el norte como para meterse en donde no se tiene que meter, lo hicieron porque en otros países ya lo han hecho también de la misma manera, deslegitimando las elecciones, agarre todas las actas, súmelas y dígame cuánto dan los resultados y ahí sabemos exactamente cómo termina. Este tiempo que se tarda, que yo comenté que se iba a tardar porque habiendo tantas colectoras o nunca me acuerdo el nombre que le ponen... Acoples. Acoples, significa que uno tiene que ser mucho más cuidadoso que cualquiera de las otras elecciones donde tiene 4 o 5 calidades a prestarle atención, acá tiene un montón de cualidades a prestarle atención y no errarle en ninguno de los cuidados, pero una vez que armó todas las planillas y las puso en la computadora y el resultado dio o la suma si quiere a mano y el resultado dio, ya lo tiene el resultado, no hay nada que discutir, con lo cual esta intromisión del contencioso, yo si fuera el presidente del Superior Tribunal o el vicegobernador o el fiscal de Estado y hubiera vocación de hacer las cosas que dice la Constitución Tucumana, no tengo duda que definiría cuál es la elección, daría por terminado el tema, firmaría el resultado y proclamaría el ganador porque no hay ninguna razón para permitir que se meta la justicia en un tema electoral, esto es una vergüenza lo que está hecho, aparte de un disparate jurídico. Ministro, ¿no le parece grave el borrado de videos de seguridad de las monitoreas? No sé si se borraron, no lo sé si se borraron, pero con eso no se sacan los resultados, los resultados se sacan con las actas. Pero se pueden sacar las urnas sin eso, se pueden cambiar. ¿Cómo se van a cambiar las urnas? Estamos hablando de las actas, las actas se las dan a usted cuando termina el escrutinio en su mesa y usted tiene la obligación de llevárselas a su casa y garantizar que la sumatoria de todas las actas la dé la respuesta que usted está buscando, no quieren inventar nada, por eso el sistema es muy bueno, porque usted terminó el escrutinio, se hace un acta, todos cuentan los votos en el mismo momento, todos ven cómo se ponen en la misma acta en el mismo momento, todos firman las actas, están firmados por todos, cruzadas de forma tal de que todos tienen la misma acta, el acta esa coincide con el acta que está en la urna y con el telegrama, no hay duda, ya está el tema resuelto, eventualmente puede haber algún error porque se olvidó de pasar un número, porque se sumó mal, por alguna cosa por el estilo, bueno, para eso está el escrutinio definitivo para que lo corrija. ¿Cuál es el fin de esos videos de monitoreas? No lo sé si yo no me ocupo de videos. ¿Es un tema de seguridad? Pero no me ocupo de los videos, me ocupo de la elección y la elección está hecha en perfectas condiciones, lo dice la propia junta electoral, no ha habido un solo hecho de denuncia de fraude. Hay una página... ...se pueden llegar a cambiar. Pero a ver, las actas se contrastan con tal telegrama que ya está, porque es el que se contabilizó contra el acta que usted trae y con el acta que no está en la urna, si usted me dijera que hubiera en la urna que no está el acta, en todo caso si fuera trastocado o querido corregir para sacarle ventaja, no va a coincidir en todo caso, pero nadie ha denunciado hasta este momento semejante cosa, usted lo está imaginando y tiene derecho a imaginarlo, pero no se olvide que es su imaginación, no pasa de esa cosa, lo importante es que se valore que el acta que se llevó el fiscal con el que está en la urna, con el telegrama coincidan, si esos coinciden ni siquiera se mira la urna. ¿Cuándo debe saber que...? Y debe estar terminando, yo creo que debe tener... Tampoco son muchas las horas que le dedican, yo no lo termino de entender, yo creo que trabajan 6 horas por día o una cosa por el estilo, yo hubiese metido 300 personas a trabajar 15 horas por día, 150 a la mañana, 150 a la tarde y ya estaría el tema resuelto, no sería una cosa tan complicada, no termino de comprender tampoco qué es lo que se busca con eso. Ministro, Fernando Niembro, aparte de decir lo que viene repitiendo en los últimos días de que el Gobierno Nacional ha montado una campaña sucia en su contra, después del discurso de la Presidenta Cristina Fernández ayer, dijo que es un perseguido político del Gobierno Nacional. Y que está bien que lo persigan, al que se queda con la plata de los otros hay que está bien que lo persigan, porque además le voy a dar un dato más, además no está inscrito en la IGJ, Inspección General de Justicia, si no está inscrito en la IGJ, ¿pagó los impuestos? ¿Con qué inscripción? Si no está inscrito, porque usted para ir a la AFIP, a inscribirse en IVA, para tener el IVA ventas y poder depositar lo que le corresponde por lo que cobró en términos del IVA, tiene que tener el número de inscripción y el número de inscripción tiene que estar calzado con la existencia de una sociedad, una persona jurídica que no esté reconocida como tal, no existe, entonces no está inscrito en la IGJ. ¿Por qué razón tiene uno que callarse la boca? ¿Por qué se llama niembro? Porque no se fijan, escuchan la entrevista que le hizo Radio Mitre y se van a dar cuenta de los terribles errores que él voluntariamente quiere producir para sacarse el lazo con la pata, el primero de todos es cuando dice cuánto hace que está creada la sociedad, 5 años, estamos en el 2015, menos 5, 2010, entonces le dice el otro periodista, mire, yo me metí en la página, no sé, chancho.com, no sé cómo se llama la página y le dice, acá dice... No, no sé, bien, no sé.com aparece la sociedad inscrita en el 2012, no en el 2010. Ah, sí, bueno, vamos, muchachos, no estamos por tontos, lo que está haciendo es, no quiere reconocer que eso se hizo en condiciones ilegales, el trucho es él y la culpa la tenemos nosotros. Mire, con el tema del personal que no tiene personal registrado, puede pasar 3 cosas, que no lo tenga y en todo caso lo contrata a tal efecto con lo cual hay una violación al régimen contractual, porque si le dan el trabajo a él es porque hay una idoneidad reconocida por medio, si no tenía el personal, qué idoneidad es la que la reconocieron. Segundo, qué puede pasar, que lo tenga en negro, bueno, entonces hay una situación fiscal y tributaria que habría que penar porque él no puede tener personal en negro. Y la tercera es que no lo tenga directamente el personal ni lo convoque, que cobre por un trabajo que nunca va a hacer y que lo invente ese trabajo, en ese caso una defraudación a la ciudad. O sea, mire, está plagado de errores por donde lo quiera mirar y él quiere salir por la más simple, como Ícaro, por arriba del laberinto, no, ¿sabe qué?, le ponen la garipela y explicarlo, los propios que lo defendían antes de ayer, ayer empezaron a decir que después le van a la guita. Bueno, tan locos no estábamos entonces los que estábamos hablando con mucha seriedad sobre este tema. Gracias. Ministro, una preguntita más. ¿Cuántos meses hace que desapareció esa embarcación? Pero la esperanza no la pierden nunca. No, está bien, le estoy preguntando a usted cuánto hace que desapareció, cuánto hace, hace mucho tiempo, en cualquiera de las condiciones, hay un protocolo que se sigue de búsqueda y de intento de rescate, ojalá uno pudiera colaborar con todo lo que pudiera y si hubiera algo a la mano, colaborar, no resuelve esto la visita a la Presidenta, resuelve esto las formas que se puedan tener para llegar al punto específicamente de encontrarlo, pero seguimos estando en situaciones absolutamente comprometidas porque no hay rastro de ninguna característica de saber lo que sucedió, entonces eso es lo que está pasando, no tiene que ver la visita con la Presidenta.